Sí, en los dos últimos años prácticamente no se ha podido aplicar la ley que establece el transporte educativo gratuito en la provincia. Hemos venido trabajando con el Ejecutivo en distintos momentos para buscarle una salida y el viernes en la sesión hice la presentación de un proyecto para crear el fondo para garantizar la provisión del TEC. Esto es el sostén económico que debiera estar reflejado específicamente en el presupuesto de la provincia y que se conformaría con hasta el 1% de lo que la provincia percibe por ingresos brutos en el rubro transporte. Además de otras partidas presupuestarias y algunas otras cuestiones que puede afectar a este fondo que además debe ser depositado en una cuenta especial y a partir de allí por lo menos desde el punto de vista económico tendríamos clara la situación en cuanto a sostener el transporte educativo gratuito que hoy es una cuestión fundamental para tantos alumnos, docentes y no docentes en la provincia. Nosotros tenemos comisión el miércoles próximo, el miércoles 2, previo a la sesión del 3. Además estamos trabajando con economía el presupuesto de la provincia, así que de poderse avanzar en este fondo sería muy importante en este momento porque se podría incluir ya en el presupuesto 2018. En principio nosotros la semana próxima, miércoles o jueves, además tenemos programada en la Comisión de Educación de la Legislatura una reunión con la Ministra de Educación que es una de las carteras que tiene mucho que ver con el transporte educativo gratuito, si bien la aplicación de la ley, la autoridad de aplicación de la ley es la Subsecretaría de Transporte. La idea es poder avanzar y si es posible llegar a la sesión del 3 de mayo con este proyecto por lo menos discutido en comisión y en lo posible aprobado y que vaya al recinto. La Comisión La Comisión La Comisión La Comisión Gracias por ver el video.